Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Verónica Álvarez y en nombre del Centro Cultural Español quiero daros la bienvenida una vez más a esta nueva edición de Los Miércoles Literarios. Como siempre me gusta dejar unos minutos de cortesía para dejar que todo el público se termine de conectar y así aprovecho para comentaros que desde el Centro Cultural Español hacemos multitud de actividades. Los Miércoles Literarios es una de ellas que hacemos de manera online para daros la posibilidad a todos aquellos que nos veis desde distintas partes del mundo, que sois muchos, a que podáis acompañarnos en estas sesiones y esto va a seguir como siempre de manera online una vez al mes. Pero para aquellos que estáis en Miami o cerca de Miami me gustaría invitaros el viernes al doble estreno que tenemos junto con la Sociedad Actoral Hispanoamericana. Hacemos dos obras de teatro, una de ellas es un musical que se llama Viva Broadway y la otra es una comedia que se llama Pareja de Tres. Y ahora en la caja de chat os dejaré toda la información, así que os animo si estáis en Miami o cerca que nos vengáis a ver al patio de microteatro. Y ahora, bueno, ya sí, me gustaría presentar a Maricel Mayor Marsán, que es la persona responsable de coordinar esta serie de Miércoles Literarios y que además es la presidenta de la Delegación de la Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y la directora de la revista literaria Baquiana. Maricel, como es de costumbre, me gusta agradecerte de manera personal y también en nombre del centro que cuentes con nosotros para estas presentaciones de los Miércoles Literarios. Muchas gracias y te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos y muy buenas noches para aquellos que nos ven en otras geografías, ¿no? Porque sé que en Europa es como una de las madrugadas, así que para aquellos que nos siguen por allá, pues buenas noches y para los que están todavía de tarde por México y por los Estados Unidos y otros lugares de acá del continente americano, pues buenas tardes. Hoy, honestamente, te tengo que decir, Verónica, que yo soy la que te tengo que agradecer a ti por todo lo que nos ayudas. Sin tu valiosa ayuda, este programa no se podría llevar adelante. Así que el agradecimiento es mutuo. Y por supuesto, me siento hoy sumamente orgullosa y me siento privilegiada de tener a estos dos colegas escritores en este programa de hoy. Porque, por ejemplo, Isaí. Isaí es una de las voces más interesantes que tiene México en este momento. Yo diría que es una especie de bolaños mexicano. Me atrevo a decir eso, incluso. Porque yo he estado leyendo el libro y la verdad que estoy familiarizada con su literatura y la verdad que él es una joya del México contemporáneo literario. Él nació en la misma ciudad de México. Y es el autor, nada más y nada menos, de la novela Pissot. ¿Qué es esto? There are not so many stars. No hay tantas estrellas. No son tantas las estrellas. Y esto ganó en el año 1999, precisamente la novela que vamos a presentar hoy, ganó en el año 1999 el primer premio de novela Juan Rulfo. Porque casi siempre ellos dan el premio de cuento. En esta ocasión dieron el primer premio de novela. Y la persona que se ganó este premio fue nada más y nada menos que nuestro Isaíl Moreno. Así que qué gran lujo, qué gran dicha de poder tenerte aquí, conjuntamente con Omar Villasana, que tuvo la gran idea y la lucidez para publicarte acá, no solamente de manera bilingüe, sino en inglés. O sea que tu novela llega a todos los públicos en los Estados Unidos. Aquí tenemos el libro en inglés, que es There are not so many stars, que lo publicó también Omar. Omar es un viejo amigo nuestro. Él incluso ha estado en otras ocasiones en el Centro Cultural Español, porque él dirige una revista en Miami, que es la revista Nagari Magazine, que conocemos todos y que hemos participado muchos de nosotros, con mucho gusto. También a su vez ellos han participado con la revista literaria Baquiana. O sea, en definitiva, hay un hermanamiento literario y de eso se trata. Que todos nos conozcamos y todos lleguemos a saber lo que se están haciendo en otros lugares. No solamente que nos conjugamos, que nos conjuguemos aquí única y exclusivamente. Tenemos que abrirnos y el mundo también tiene que llegar a nosotros. En este caso, pues traemos desde México a Isaíl Moreno. Esta novela primero se llamó Pissot. Y sabemos que tú tienes pues un background, tienes todos tus conocimientos, tienes un doctorado en matemáticas, tienes un doctorado también en humanidades y en literatura. Y claro, combinas ambos efectos, ambos conocimientos en esta novela. A mí me ha recordado mucho cuando yo leía Rayuela de Julio Cortázar. No es que tú estés copiando a Cortázar, pero esa manera de conjugar elementos diversos. Yo me sentí impactada. Y también me recuerda cuando decía Omar, una de las veces que conversé con él, sobre esta novela y en la contraportada de la parte que está en inglés, que dice que tú eres una especie de escritor de culto. Y yo ahora, después de leer esto, puedo decir que sí. Sí, no le puedo contradecir esto que él afirma acá con dada vemencia, porque en realidad ya te estás convirtiendo en un escritor de culto. Él se dedica por entero a la literatura. Aunque tiene un doctorado en matemáticas, se dedica por entero a la literatura. Pero veo que aquí, en esta novela, ha conjugado todos sus conocimientos matemáticos. Y hay muchas páginas que nos juegan con la matemática, con las ecuaciones, con los números. Bien interesante. No les puedo decir de qué trata la obra, porque para eso está nuestro autor y está su editor. Nuestro editor también es una persona muy interesante. Él lleva años viviendo aquí en el sur de la Florida, aunque nació en México. Y es ingeniero de profesión y editor de vocación y escritor también. Y lleva muchos años en estas líneas literarias. Y nos hemos encontrado en diferentes lugares donde hemos compartido muchas cosas en el campo literario. Hoy lo tenemos aquí, y ese es Omar Villazana Cardosa, que es una de las personas más activas en la gestoría cultural del sur de la Florida. Y también ya, de cierta manera, en otras partes de los Estados Unidos, porque Catacana Editores y la revista Nagari, pues ya se mueven otras latitudes. Así que él va expandiendo cada vez los horizontes de la editorial y de la revista. Yo quisiera darle la palabra a estos colegas tan importantes que tenemos hoy en este programa. Así que te cedo la palabra, Omar. Muchas gracias, Maricel. Y también gracias al Centro Cultural Español, a Verónica en particular, como bien lo dijiste. Este evento, para los que están del otro lado de la pantalla, pues hay muchas cosas que son transparentes. Pero todos los pequeños contratiempos que se puedan dar, aquí tenemos un gran respaldo que nos apoya para salir adelante. Gracias, Verónica, de nuevo. Y Maricel, como bien lo dices, bueno, ya son muchos años que vivimos aquí y que compartimos desde Miami. Como alguna vez lo he mencionado, ha sido la literatura lo que me ha ayudado a arraigarme en estas tierras mayamentes. Primero con la gestión de la revista Nagari, que fue fundada por Alejandra Ferraza y Lidia Caraballo. Y ahora que yo he fundado la editorial Catacana Editores, con el objetivo de traer al público no solamente hispano de Estados Unidos, sino también al público anglo, autores de diferentes latitudes que publican fuera de Estados Unidos y también autores que publican dentro del país. Es decir, estamos buscando autores que tienen algo, ya una obra importante en sus países de origen, pero que tal vez no son tan conocidos ni en español y muchas veces menos en inglés, porque como sabemos solamente el 3% de lo que se lee en Estados Unidos es traducción. Entonces hay un trabajo muy importante que creemos se debe de hacer. Y para esto una muestra es la novela de No son tantas las estrellas de Isaí, que como ya lo mencionaste, fue ganadora del premio Juan Rulfo de primera novela en el 99. Yo tuve la fortuna de leerla en español en una versión digital con una editorial que también hizo un esfuerzo en México por dar a conocer a autores a través de los medios digitales, que es Libros Malaletra. De hecho a ellos les estoy muy agradecido, porque la portada, Maricel, no sé si tengas el libro Bilingüe en la mano, la portada yo les pedí a los chicos de Malaletra que si nos daban el permiso de usar esa fotografía, que es maravillosa. Esa fotografía ilustra la edición digital que yo leí, que nada más era en español, y este Isaí decidió hacer una revisión final, por eso es que es la edición definitiva. Este libro ha tenido mucho éxito, ha tenido varias ediciones y reimpresiones por parte de diferentes editores, y por eso como atinadamente señalaste, Yuri Herrera, que es otro gran novelista mexicano que vive acá en Estados Unidos, ha señalado que es un libro de culto, y es que las personas que hemos tenido la oportunidad de leerlo, nos vemos totalmente absorbidos por esa atmósfera que genera Isaí con sus escritos. No quiero acaparar tanto el micrófono, quiero dejar que el autor nos hable un poquito de la génesis de esta novela, que nos diga de qué trata, y por qué mencionamos que hay elementos de su perfil de matemático en la misma. Isaí, si nos puedes hacer el favor. Buenas tardes, noches, de nuevo un gran saludo. Maricel, Verónica, gracias por todo, bueno, la generosidad y el apoyo. Omar, pues de nueva cuenta, ¿no? Este, mi admiración como artista y como editor, bueno, de ingeniero conozco un poquito lo que haces, pero mi admiración en general. Claro, yo estoy honrado por el trabajo que, y el esmero que Omar tuvo, desde que me, bueno, me hizo la propuesta de hacer la edición, pero además llevarla al, pues a un nuevo hogar, ¿no? O sea, a una nueva lengua, ¿no? Que es el inglés, tanto en la edición, bueno, bilingüe, que aquí mostró Maricel, como la edición en inglés. Por supuesto que eso hace que el libro verá las traducciones, las adaptaciones, en fin, todo esto, son lo que decía Robert, Robert Stamm dice, ¿no? Eso es lo que hace, es como la teoría evolutiva de los libros, ¿no? Entonces creo que Omar es un gran, digamos, artífice de esta teoría, de esta evolución, vaya, ¿no? O adaptación, ¿no? De los libros, ¿no? Entonces, bueno, para mí es toda una honra. Nomás una precisión en lo que decía Maricel, no tengo el doctorado en Humanidades en Letras, solo una licenciatura. Lo demás, bueno, sí, sí hice un doctorado y, bueno, yo a la par de mi escritura o de mi investigación, mis investigaciones que, las investigaciones que en su momento hice, digamos que llegué al top, ¿no? Del top, ¿no? Haciendo, bueno, obteniendo el grado de doctor y haciendo investigación. Pues en todo ese inter, que fue delicioso y a la vez un poquito pesado, bueno, pesaroso, porque era un trabajo doble, pues fue que hice la concepción del libro, como dice bien Maricel, ¿no? Un poco, bueno, permeado, un poco influido por ese mundo del que me rodeaba yo, ese mundo académico, que también, por cierto, es muy interesante, muy estimulante, ¿no? Ese mundo en el que los investigadores están, se parece un poco al mundo de los artistas, en el sentido en que están buscando problematizar cosas, es decir, buscar nuevas cosas que investigar, que problemas que resolver, ¿no? Eso es lo fascinante de la investigación. Ahora, ya que estoy completamente ya del lado, pues digamos, de la literatura, pues me doy cuenta que, pues también hay un nivel de paralelismo en el sentido de que también no solo se trata de escribir o crear, sino también de investigar, ¿no? Es también fascinante que cuando se hace una, bueno, una novela, se hace también un trabajo fortísimo de investigación, de hallazgos, de búsquedas, etcétera, y uno termina volviéndose o pretendiendo volviéndose, volverse experto en ese tema, ¿no? Digo, por un ejemplo, me acuerdo de una de mis obras capitales que es Moby Dick, cuando Melville, yo puedo garantizarlo por mis relecturas a la novela, que en ese momento en que él escribía esa obra, él era el que más sabía de ballenas en el mundo, ¿no? Además de otras cosas, claro, el mundo náutico y todo, pero el libro es una enciclopedia, así literalmente, de ballenas, ¿no? De cetáceos y todo. Y acá, bueno, es creo que un poco lo mismo, ¿no? Uno trata de, en la obra propia, de que ese libro que uno está creando en ese momento, esa novela, qué sé yo, esa obra, tenga de fe de que uno se involucró en serio en el tema. Y bueno, claro, aquí era, digamos, como natural, porque yo vivía en ese círculo, en ese ámbito, pero no es suficiente, ¿no? Ese ámbito también, por cierto, es muy árido, y se requiere, pues, un poco de la incidencia de las humanidades, diría yo, ¿no? Un poco de la incidencia de la poesía, un poco de la incidencia del arte de la escritura misma, aunque también debo decir que esto que estoy diciendo es un poco una blasfemia, porque el hecho de escribir un artículo, un paper de investigación en matemáticas, o incluso un libro, en fin, requiere también en sí la precisión de la escritura. La redacción, digamos, de un teorema requiere también de mucha escritura, incluso de mucho arte. Entre más económico es un teorema, más precisa la manera de presentarlo, pues, más funciona y más elegante, ¿no? Los matemáticos usamos, bueno, digo usamos, pero yo estoy fuera de este ámbito, pero bueno, usamos ese término, la elegancia, ¿no? Y en matemáticas se logra ver eso cuando se ve de pronto una demostración, digamos, me acuerdo de Newton cuando resolvió un problema que propusieron los hermanos Bernoulli ya en aquellos tiempos, y nadie lo podía resolver. De pronto Newton lo resolvió en una tarde, y lo mandó así, mientras cenaba. De hecho, resolvió el problema en una tarde mientras cenaba. Al otro día lo mandó por correo a los hermanos Bernoulli, sin firmarlo además, y ellos se dieron cuenta por el estilo, por la redacción, bueno, obviamente el estilo en sí, que había sido Newton, ¿no? Aún no firmándolo. Y yo creo que esto es lo que busca uno en la literatura, no es esa misma elegancia, esa precisión, o al menos es la intención, ¿no? Lo digo porque además algunos autores como, digo, salvaguardando las distancias, autores como Coetzi, que él tiene una carrera en matemáticas y después trabajó en la IBM y todo. Él, curiosamente, en sus libros no menciona las matemáticas, muy rara vez menciona algo, pero él las aplica, digamos, llegando al virtuosismo de la precisión, llegando al virtuosismo de generar un texto, lo más pulcro, lo más elegante posible. Y bueno, pues se queda clarísimo, ¿no? Que nosotros por unanimidad cuando leemos a este autor, pues sabemos que es un grande, un autor importante, un autor que se impone justo porque el lenguaje al que llega es un poquito herencia de todo esto. Y bueno, pues con esta novela fue, pues digamos, mi primer atisbo al arte de la novela. Yo hacía cuento inicialmente. Como todo mundo casi empieza con la poesía, yo también inicio con la poesía. En su momento cultivé la divulgación científica, que era como mi puente, ¿no? Entre la ciencia y la literatura. En algún momento traté también de que la ciencia ficción fuera ese vínculo, pero pues no se me dio propiamente, aunque algunos consideran al libro como de este género. Creo que, bueno, finalmente a lo que yo quería llegar era propiamente a lo literario, sin más, ¿no? Por supuesto que hay todo un bagaje, hay un caudal de información que me valí, porque la inspiración para el libro, a pesar de que yo leí algunos autores que me, pues vamos a decir, me influyeron, pues vino justamente de un número, que es justamente el que dio el nombre a la novela, ¿no? El número de Pizot, o Pizot, en francés, fue eso, ese vértigo, ese vértigo que experimentamos en los cuentos de Borges, ¿no? Ante el infinito, ante, sí, sí, ante los abismos del infinito, pues lo sentí de algún modo mirando esa cifra que un amigo mío, Enrique Celini, me entregó en algún momento impresa, y yo solo tuve como un deslumbramiento, dije que iba a ser una novela, ¿no? Y eso terminó siendo esta novela. Cuando tú hablas de elegancia, creo que honestamente es la mejor autodefinición, porque cuando yo comencé a leer esta novela, ya desde el primer párrafo, ya me impactó, porque, como dice Vargas Llosa, es muy importante el primer párrafo en un escrito, sea un discurso, un ensayo, una novela, un cuento, el primer párrafo, o los dos primeros párrafos, te tienen que atrapar. Si no te atrapan, ya perdiste al lector, y esto te atrapa. Además, nos remontamos a casi 250 años atrás, y tú haces una investigación bastante buena de todo esto, y que para muchas personas es hasta desconocida, y muchos aspectos, y que es un tiempo que también había pandemias, había temores, había muchas cosas como las que tenemos hoy. Así que yo creo que todo eso, el que coja tu libro en la mano, como lo cogí yo hace unos días, y empecé a leerlo, ya no lo podía dejar. Así que eso es interesante. Me gustaría saber por qué escogiste estos personajes para tu novela. Bueno, de entrada, gracias a este querido amigo Enrique Seleni, al que debo el número de Pizó, también de entrada, gracias a él me hice afecto a los asesinos en serie. Entonces, bueno, un poco es un legado de Enrique Seleni. Entonces, bueno, yo quería hacer también mi versión de mi asesino en serie, una vez que yo leí... Hemos perdido el audio, la imagen. Estás ahí. Por allá. Entonces, ¿ya me veo o pongo otra red? Sí, sí, sí te ves. El audio falló. Sí, continúa. Bien, si no pongo mi sesión de datos. Sí, entonces, pues un poco permeado de todo esto, dije yo quiero tener, mi propio asesino serial, en una época que justo se me hizo fascinante, porque venía yo de leer el Opus Nigrum de Magritte Jursenard, y bueno, pues es una novela todavía un tiempo más atrás, ¿no? Un tiempo más atrás, digamos, terminando la edad media, la vida como de un alquimista, pero a la vez ya como uno de los primeros científicos. Entonces, aquí yo, pues bueno, un poco me vi fascinado, porque como lo comentaba Maricel, en su momento ejercí la divulgación de la ciencia, y eso me llevó a leer algunos libros que hablaban justamente de la efervescencia, que bueno, eso lo hemos platicado con Omar, esa efervescencia y luz e ilustración que hubo en la colonia, al menos en México, en la Nueva España, yo creo que fue en toda América Latina, pero no lo puedo asegurar, y había, digo, yo me sorprendí muchísimo de todo lo que se estaba haciendo acá, una vez lo exploramos con Omar, tanto incluso en la música, en las artes, y la ciencia en particular, entonces me di cuenta que bueno, ya en ese momento México de algún modo, o la Nueva España era ya independientemente de, independiente, perdón, ya del continente europeo, ya podía hacer, ya era autónomo, ya podía hacer sus propias cosas, tanto así que justo máquinas calculadoras, o calculatorias, como las que cito en la novela, ya existían, existían ruedas de ese tipo, ruedas calculatorias, y había también buena investigación de fondo, ya así en serio, que competía con Europa, con Estados Unidos, etcétera, y bueno, eso también para mí fue, a la par de escribir la novela, fue la oportunidad de ir haciendo estos hallazgos históricos, estos hallazgos que, pues de alguna manera también colmaron, y fueron poniendo ya un cierre a lo que yo había hecho en el camino de la divulgación, porque bueno, me di cuenta que, bueno, la divulgación tiene también como sus normas, ¿no? Tienen también una suerte de reglas no escritas, donde también se trata de seducir al lector, los buenos divulgadores, pues son buenos literatos, y me di cuenta que, bueno, yo podía hacer eso, pero ya sin el, digamos, sin el tono, sin ese lenguaje que usa la divulgación científica, sino ya desprendiéndome ya de ese sentido didáctico, para llegar solo a lo literario, ¿no? Y fue como, digamos, bueno, manido el término, pero fue mágico sentir que yo podía narrar eso, que antes yo escribía en otro formato, digamos, de lenguaje. Entonces, bueno, mil cosas fueron ahí confluyendo, entonces, tanto este personaje, como el personaje que vive ya en la época contemporánea, que de algún modo, hay un diálogo, al menos en la cuestión formal, pues son, ambos tienen sus mismas actitudes psicóticas, tienen habilidades para el cálculo mental, que sí existe gente, obviamente, se sabe, ¿no? De esta gente puede hacer cálculos, este, de esta manera, pero yo quise, pues, llevarlos al límite, y, pues, también es un momento, hacerlos, colocarlos en ese famoso punto del no retorno que tiene, pues, toda obra narrativa, o que, bueno, en principio debería tener, ¿no? Ese punto en el que mis personajes llegan al conocimiento, rebasan esa, esa línea muy delgada, muy fina e invisible, y una vez pasándola ya no hay vuelta atrás, ¿no? Yo creo que el conocimiento es una de las mejores cosas que le han pasado a la humanidad, pero al menos en mi novela, pero también en mis otras novelas, pues, casi siempre el conocimiento conlleva la destrucción. Y, bueno, pues, es como algo que es una, un común, ¿no? En la obra que escribo, pero me parece justo fascinante esa arista del conocimiento, que, que nos da muchas cosas, pero también, fijando a ese pequeño, esa pequeña vuelta de tuerca, que, que suele ocurrir, ¿no? En, bueno, en la narrativa, pero también en la vida, en la vida de los seres humanos, porque, bueno, la historia está colmada también de muchos científicos que justo llegaron a, a ese punto de no retorno, y como mínimo, como mínimo en lo que hicieron, ¿no? Igual no salieron a matar gente, a estrangular mujeres, pero, pero algo ocurrió en su vida que ya los llevó a atravesar, ¿no? A atravesar esta, esta leve barrera. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Cuando en la literatura los personajes atraviesan esa barrera, ¿no? Ya los dejamos, obviamente, a su destino. En este caso, los dos personajes, pues, tienen, digamos, un destino como muy parecido, pese a vivir en dos épocas, pero tienen tanto la fascinación, ese vértigo del que hablaba, ante el infinito, ante los números, yo diría que también ante el lenguaje, ante los patrones que guarda el mundo, y esa fascinación, pues, es, digamos, interesante de explorar, porque conlleva el siguiente paso, que es la obsesión, el siguiente nivel, ¿no? Cuando esta obsesión rebasta, digamos, las líneas de comportamiento, y bueno, por supuesto, no hace que los personajes transgredan, infrinjan la ley, por decirlo así, ¿no? Me gusta mucho la palabra infringir, ¿no? Sin duda, los dos personajes, digamos, principales de la novela, pues, se vuelven, pues, finalmente, infractores de la ley. ¿Y podrías leernos algo del primer capítulo, donde tú nos presentas este personaje, de aquella época? Claro, si, si gustas, leo un fragmento, Maricel, del arranque, este, un poquito nomás para presentar al, al personaje, y bueno, aquí, aquí lo tengo. El 13 de mayo de 1752, en la ciudad antigua de México, ocurrió un incidente inusitado, particularmente grotesco. Aquel día, se esperaba un eclipse de sol, vaticinado con exactitud, por los astrónomos de la época. Los eclipses han sido siempre, objetos de desconfianza. Desde hacía un año, los sabios discutían, y refutaban las disertaciones, de otros conocedores, acerca de esos sucesos, que originan la tiniebla, y oscurecen el corazón de los hombres. A propósito de ello, don José Mariano de Medina, astrónomo inminente de la ciudad de Puebla, escribió, estoy cierto, de que el estrago, que suele experimentarse, en semejantes años, es hijo, no del influjo maligno, de los astros, sino los sustos, y temores, con que afligen, a los aprensivos, las predicciones fatales, de los astrólogos. Estas palabras, se hicieron circular, en un pequeño folleto, un pequeño folleto, destierro de temores y sustos, vanamente aprehendidos, en el eclipse, cuasi total futuro, del año 1752, mismo que resultó objeto, de gran polémica, y ataques, en particular, los del físico, Narciso, Markovk, y Ekafok, quien a su vez, publicó un folleto epístola, al que llamó, carta a una señora, sobre el eclipse futuro, del día 13 de mayo, de este presente año, de 1752, y sobre la carta impresa, que escribió, el doctor, Joseph Mariano Medina, en este, el autor, reivindicaba, los derechos del hado, a favor de los eclipses, infaustos, y rebatía, el racionalismo ilustrado, del necio Medina, así, entre discusiones acaloradas, y enfrentamientos, de eruditos, anuncios de calamidad, por parte de los clérigos, y los lamentos, de los ignorantes, el eclipse, pronosticado, llegó, fueron pocos, los que, sentaste el primer, el primer personaje, que otro, me podrías leer, otro pasaje, donde me presentes, al otro personaje, que está, en contraposición, con este, claro, y no te molestas, no, 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 para nada, al contrario, para que la gente, se les pueda, les podamos presentar, los personajes, a los dos personajes, con los principales, de la novela, a mí me fascina, cuando se lee, aunque tú le das, todo ese trasfondo, matemático, preciso, elegante, pero, y que, claro, la plaga, los temores, los sustos, ese eclipse, todo lo que se baraja, en la época, de los, entre los ignorantes, y los que están tratando, de descubrir, de cómo va el mundo, el hecho, de que tienes también, el tema de fondo, del virreinato, de todo lo que, está pasando, en ese momento, en ese antiguo, virreinato, de la nueva España, que llegaba, bueno, desde México, hasta prácticamente, Oregón, ¿verdad? Exacto, sí, exacto, voy a leer, un fragmento más, pero ahorita, en este momento, que leía, me di cuenta de algo, y lo que nunca había reparado, hasta hoy, que es, que esta respuesta, de este físico, en realidad, era una respuesta, en el nivel del sarcasmo, y es, un poco como, la famosa carta, Sor Filotea, cuando Sor Juana, le escribe a este obispo, ¿verdad? Que por cierto, Puebla, y la Ciudad de México, eran como la cumbre, de la cultura, entonces siempre había, como estos, ir y venires, entonces cuando, este obispo, no sé quién, era que, aquí dijo unas cosas, muy frases de Sor Juana, y ella le respondió, algo así, era la carta, Sor Filotea, una cosa, entonces es un poco, eso mismo, ¿no? Se hacían cartas, pero como poniéndolo, a otro nombre, como acá no carta, una señora, entonces como, creo que era, hasta un género literario, diría yo, y era muy divertido. Para no dar al frente, para no dar al frente, momentos que también existía una inquisición, que tú haces señalamientos acerca de la inquisición que en ese momento existía. Yo creo que hasta era una manera, verdad, de desvincularse del escrito, decir, no, yo lo dije a una señora, no lo dije. Sí, bueno, presento al personaje que está en la época contemporánea, un trasunto un poquito de este otro, es un pequeño párrafo. Conocí a Marino en una conferencia de lógica matemática y algoritmos que se ofrecía en la facultad. Amanda, mi mujer, había reñido conmigo antes de marcharse, sin nunca volver a casa. Luego de su abandono incomprensible, que me sumió en estados de alta depresión, de eso hacía 25 días, Leticia, una amiga, me invitó a esa conferencia que expresó, habría de estimular mi mente y aligerar las penas de mi espíritu. Marino Montero, elementos de lógica matemática basados en la aritmética modular, rezaba el póster de la plática. Acepté intrigado por el título tan sugerente. La primera impresión que tuve de él, fungía como profesor recién invitado a la facultad, fue la de un individuo brillante y atrevido, audaz. De inmediato me causó un hondo efecto. Pero si de algo debemos fiarnos en las relaciones humanas, no es de la primera, sino de la segunda impresión que deja cada individuo en quienes lo trata. De ella se sabe y define si el roce podrá un día sellar en dudadera amistad o será solo eso, un trato llano y simple. Marino no causaba segundas impresiones. Las charlas con él dejaban claro que no solo era brillante, se trataba de alguien excepcional, único. De inmediato intenté garajearme su simpatía, consciente de que era uno de esos elegidos de quienes deseamos la venia, un mínimo de admiración. Muy bueno eso. Y qué interesante, pues, unir a esos dos personajes en esta novela. Fíjate que en la página 29, hay una cosa que me llama la atención. Tú escribes en el párrafo final de esta página, dice, Fuerte, ¿no? Fuerte descripción de cómo era aquel ambiente en aquella época. Estamos hablando de 250 años atrás, casi 260 y tantos años. Y, bueno, cuando escribiste esto, eran como 250, 248 años. Exacto. Exactamente. Fuerte, ¿no? Pero bueno, México se pudo levantar y cuando hacemos comparaciones con épocas actuales, también hay personas que pueden decir cosas fuertes, pero lo importante es que se pueda renacer de las cenizas como el ave fénix y el país se levante y resurja, ¿no? Eso es lo importante. Así que, bueno, Omar, ¿qué tú tienes que aportar a estos? Bueno, sí, muchas gracias, Maricel. Algo que mencionaba Isaí, que habíamos hablado sobre los trasfondos de la cultura colonial en México y habló específicamente de la música. Quiero hacer la mención de que tenemos un canal también de YouTube, de la editorial, en donde yo puse algunos fragmentos del libro, tanto en inglés como en español, y yo buscaba darle ambientación y me puse a hacer una investigación en internet y encontré música de la época que se tocaba en aquel entonces, obviamente versiones de grupos actuales, pero eso fue lo que pusimos de ambiente y a Isaí le llamó mucho la atención la música que usamos para tal efecto. También hablando de otras cuestiones artísticas, quiero agradecer y reconocer la labor de Blanca Caraballo que nos permitió que las ilustraciones de interiores fueran suyas. Esto es en la edición impresa y lo hago aquí a propósito así para que se aprecie que, por ejemplo, que estamos usando ilustraciones que abarcan las dos páginas para que se pudieran apreciar. Y para quienes les gustan los libros digitales, necesitan una tableta tipo Kindle o iPad para que en la versión de Kindle puedan tener, no sé si se alcanza a ver, yo creo que no, no, se ve pura luz. Está muy brillante, me parece. Déjame ver. Está muy brillante. Aquí se ve mejor, creo yo, mira. Omar. Sí, eso, exactamente. Eso mismo se ve también en la versión facsimilar. En las tabletas, en la aplicación de Kindle. Y estas ilustraciones son de Blanca Caraballo, una artista cubana que radica aquí en Miami, que también ha sido colaboradora de la revista Nagari. El diseño y maquetación es de Elisa Orozco, nuestra diseñadora en México, que es la que se encarga de darle esa maravillosa visión gráfica de nuestra estética de la editorial. Y algo que ahora que mencionó Isaí, cada uno de los capítulos viene con una referencia a Marguerite Yurzenar, que por lo que nos mencionó, estaba él muy imbuido con la lectura de Yurzenar, y está claro porque la incluye en el libro. Cada una de las secciones abre una frase de Marguerite Yurzenar, el libro. Yo debo decir justo que gracias a la revisión de Omar, que por supuesto me hizo proponerme ya, digamos, obtener la versión definitiva, fue que releí a Yurzenar, porque yo usaba otros epígrafes, pero esos hallazgos que, bueno, sí, esos epígrafes que hice a modo de hallazgo, me hicieron como dimensionar más lo que yo quería hacer, por supuesto, y son, bueno, creo que, bueno, por supuesto escritos por Marguerite Yurzenar, son, creo que parecen perfectos, pareciera que fueron escritos para dar preámbulo a cada una de las tres partes de la novela. Entonces, bueno, sí hubo un buen trabajo, el esmero, por supuesto, de Omar, al permitirme también algunos caprichos que yo deseaba en el nivel tipográfico, en el nivel del diseño del libro, como ese, ¿verdad? Que pareciera el número pisote. Esta es una de tantas páginas, porque era para que se apreciara ese vértigo. Las otras ediciones ponían una fotografía y acá, gracias también al, aquí se pone, se está la fórmula, la fórmula del número pisote. Y voy a hacer un, si me permite rápido, este, Isaí, algo que mencionaba sobre los pequeños caprichos tipográficos. Aquí lo tengo. Si se alcanza a apreciar este tipo de arreglo, donde se ven, hay columnas de números, un poquito de juego, de diseño, que gracias a la labor de Elisa pudimos tener la visión que Isaí quería en el libro impreso. ¿Por qué los círculos cerrando un grupo de palabras en un párrafo? Ajá. Fue también uno de esos caprichos, Maricel, en las versiones anteriores era, bueno, obviamente hay un personaje que traza un círculo. Esa es la perdición de mi personaje de Policarpo de Sarazari Hurtado. Querer hallar eso que Darren Aronofsky en su momento explora en la película Pi, el orden del caos. Querer hallar ese patrón que tienen los números de Pi. Entonces, obviamente no lo encuentra y lo lleva a la perdición. Pero en este caso, bueno, el trazar ese círculo casi perfecto porque lo hace otro personaje que está dialogando con Policarpo de Salazar. Bueno, en las ediciones anteriores aparecía el texto, luego el circulito y luego el texto. En algún momento incluso pensé en quitar el texto. Dije, bueno, simplemente ya se dice verbalmente que se traduzió un círculo o una circunferencia más correctamente hablando. Pero yo quise como que el círculo estuviera entreverado con el texto y entonces eso también se consiguió gracias a, primero que nada, a que Omar deseó, ¿verdad? que esto yo me lo pudiera permitir. Entonces, bueno, es como agarrar parte del texto, etcétera. Pero para mí en este caso este círculo es exactamente como lo acabo de decir. Quise que ese círculo fuera literatura, por decirlo de algún modo, ¿no? Así como los números que mostró Omar que antes se ponían a modo de foto y con tu bibliografía más pequeña. Bueno, básicamente era una imagen, se notaba hasta la imagen pegada. Este, yo le dije a Omar, bueno, yo quiero que estos números funjan como literatura. O sea, obviamente causando este sentido de asoro ante la inmensidad, pero que tenga la misma categoría que los caracteres, ¿no? O sea, que cada letra, vamos, el texto tiene el mismo tamaño, la misma tipografía y cosas por el estilo. ¿Tiene algo que ver esa circunferencia con la definición que tú le das al cero? Porque tú defines al cero, el número cero como algo muy especial, pero ¿tiene algo que ver esa circunferencia? Ajá, sí, tampoco me lo había yo preguntado, pero ahorita que lo dices, sí, porque en el caso del personaje que vive en la colonia es como el objeto de su perdición y en el caso de Marino Montero, el que vive en este siglo, el objeto de su perdición es el cero. Entonces, bueno, si pensamos también un poco en la redondez y todo, podríamos hacer ahí un juego semántico y semiótico, pero sí, ya que lo dices, sí tiene que ver porque ambos conectan con aquello que hizo a mis dos personajes perderse y llegar al abismo. Correcto. Hay una cosa que me llama mucho la atención, Isaí, hay una frase, dos oraciones más bien, que están en la página 44, por si acaso lo quieren seguir, dice, la gente teme a la oscuridad, también a la luz. ¿Por qué dices eso? Bueno, creo que la luz también nos impide ver, ¿no? Así como la oscuridad a veces nos obliga a buscar salidas o nos obliga, yo creo que por eso cuando se habla de este famoso oscurantismo, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Que el oscurantismo, así llamado, en realidad fue una época de mucha luz, ¿no? Sí hubo cosas, ¿verdad? Que, pues, digamos, dan lugar a que se le llame como tal, pero hubo demasiada luz en ese momento. Pero creo que en la época de la ilustración, que ya es un poco la época en la que ocurre la novela, pues también hubo muchos cuidados, ¿no? La ilustración obligó, digamos, como que hizo binario el mundo, era o bueno o malo, y eso es preocupante, ¿no? No dejó ver los matices que había entre las cosas. La ilustración hizo que ciertos niveles de conocimiento o ciertos tipos de conocimiento fueran tachados de superstición, de superchería, por ejemplo, ciertas cosas de la alquimia que ahora se ven como, ah, la química viene de la alquimia, pero la alquimia eran solo mitos y eran puras supercherías y eso de volver el plomo oro y todo, es una visión, por supuesto, errónea de la alquimia, pero que viene justo de la ilustración de esta cosa que era como la luz, el luminismo, que también se llamó así en su momento, y en realidad ese iluminismo lo único que hizo fue cerrar campos del conocimiento, del conocimiento narrativo como lo tuvo la alquimia y lo sigue teniendo por cierto y entonces yo creo que es un poco eso, cuando escribí la frase pensé propiamente en los eclipses, pero si le queremos sacar más jugo a esto, definitivamente la luz también impide ver, la luz también ciega, digamos, cuando es demasiada luz, porque nos deja cuando es demasiada luz, por supuesto, y Omar, nos podría decir a dónde exactamente se puede adquirir este libro antes de que sigamos conversando, porque hay personas que ya han notificado a través del chat que han adquirido el libro por Kindle, pero ¿existen otras posibilidades de adquirir el libro que no sea a través de Kindle? Claro, gracias Maricel, de hecho, en el caso concreto de Amazon, debo de señalar para las personas que estén interesadas que deben usar el website del país de residencia, porque muchas veces luego por default Amazon puede entrar a la página de Estados Unidos, pero hay páginas en España, hay páginas en diferentes partes del mundo donde hay distribución, ese es uno de nuestros principales canales, donde se obtiene en formato impreso la versión bilingüe y la versión facsimilar, y cuando hablo de la versión facsimilar sí quiero señalar que se requiere una tableta, porque como es tal cual un facsimil de la versión impresa, lo que es el llamado e-reader no permite que se vea en un e-reader, se necesita forzosamente una tableta, y fue a propósito, porque las versiones de e-reader tendríamos que haber quitado todos estos juegos tipográficos, y yo quería que la gente que se diera la oportunidad de verlo en digital, se diera cuenta qué trabajo habíamos hecho también para la versión impresa. En Estados Unidos también tenemos el libro disponible en varias librerías independientes, como es McNally Jackson de Nueva York, también la tenemos en Altamira Libros, lo tenemos en Brazos Bookstore, en diferentes librerías acá de Estados Unidos, en México la hemos tenido en Profética, pero ahorita me parece que está agotada, Roger Vilar también de Ciudad de México nos ha hecho el favor de hacer distribución, él tiene ahora unos ejemplares también, y bueno, tenemos proyectos de sacar más adelante la versión en español exclusivamente, esto es otra historia que otro día conversaremos, pero haremos una edición exclusivamente en español para que esté disponible tanto acá en Estados Unidos y en México, pero eso será más adelante y esperemos también tener una distribución en otras librerías allá en México. La versión bilingüe que tú has sacado, Omar, esta se puede, bueno, obviamente en español y en inglés, pero en sí el libro solamente en español cuando es que va a salir. Pues, Isai, me parece que sería para el próximo año un poquito más adelante, ¿verdad, Isai? Es una cuestión ahorita de derechos que todavía tenemos que esperar un poquito, pero creo que definitivamente hay un interés por tener esta misma visión gráfica también del libro en español que se lo merece. Porque el libro va a salir o ya salió en otro país en español. Sí, 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 en español salió hace un par de años ya y estamos esperando que los derechos se cumplan para poderlo tener también la versión solo en español. O sea que cuando tú publicas un libro no publicas uno solo, publicas tres libros. En general, sí, en esta ocasión habíamos tenido esa conversación Isai y yo, él consideró que habría oportunidad de manejarlo con otra casa editorial. Yo como editor siempre he sido de la idea de que mientras mayores lectores lleguen, siempre y cuando esa editorial se comprometa, por mí encantado. Pero bueno, creo que podemos hacer todavía un poco más para seguir empujando este libro maravilloso y yo espero que también más adelante lo hemos conversado Isai y yo, sacar otro libro que sea inédito para Catacana. Aquí ya estoy amarrando a Isai por medios forzados tal vez, pero ya lo hemos conversado él y yo. Por supuesto, y yo también estoy aquí ante testigos de hoy mi palabra, ¿no? De que tendrás ese libro. Claro que sí. ¿Qué otro mensaje quieres dejar con este libro? Bueno, en principio, Maricel, digamos, vamos, como un mensaje pues propiamente porque tendría como una intención didáctica en la novela y bueno, nunca se pretende eso en literatura, pero sí, yo pretendo ante todo que los lectores, bueno, de entrada le dan una buena historia que tengan digamos pues digamos a un ejercicio honesto de escritura donde se buscó ante todo que hubiera literatura que tengan bueno, el deleite por experimentar mis propias fascinaciones, mis propias pesadillas, ¿no? Y bueno, de entrada eso sería más que un premio, ¿no? Saber que pude si no comunicar puede hallar gente que experimente ese mismo deleite ante bueno, ante este tipo de cosas y que bueno, en su momento sí le cree porque si lo vemos por tu pregunta Maricel porque es una muy buena pregunta sí le provoca una honda reflexión así como lo pretenden ciertos autores, ¿verdad? Que bueno, aunque la historia o la mayor parte de la historia está ubicada en el pasado de hace 250 y tantos años sí le haga le transmito al lector esa sensación de que bueno las épocas quizá cambian pero las acciones la condición humana sigue siendo la misma, ¿no? Como en ese fragmento que tú leíste, ¿verdad? De inmediato pensé que van a ser elecciones en México y mucho de eso lo vimos hace poquito, ¿no? Entonces creo que eso ya lo deja a uno más que satisfecho. Claro, muy interesante. Es que ha sido sin develar el tema porque se trata de que las personas lean el libro, que lo compren, pero tú has logrado con una fineza muy lúcida combinar dos historias, entrelazarlas y hacer que el libro sea súper interesante sin agotar todos estos elementos matemáticas, astronómicos que tú has dotado a la novela. O sea que está muy bien ilvanada. Me ha gustado mucho y la verdad que te felicito. Gracias, Maricel. Sí, además en el camino, cuando uno está inmerso en un proyecto y de veras es un proyecto que uno sabe que le va a dedicar una buena parte de su vida, de una u otra manera todo lo que gira en torno a uno confluye para que el proyecto funcione mejor, ¿no? Lo digo porque en el momento que yo escribía la novela no faltaba quien me decía oye, esta información te va a servir, oye, encontré un artículo que te va a servir, oye, ya checaste esta película, ve a verla porque es lo que tú estás haciendo y eso es increíble cuando el escritor se crea esa constelación como de cómplices, ¿no? Que pueden ser también otros escritores por supuesto, no sé, lectores, amigos, familiares, etcétera, que se acaban involucrando como uno en el proyecto y entonces se acaba haciendo de algún modo el proyecto de muchos, y eso es una de las cosas como más gratis cuando uno está escribiendo, cuando esa complicidad empieza a traer cosas y uno empieza de pronto a hallar en todo lo que a uno lo rodea elementos que le sirven a uno para esa obra que uno está creando, obvio que se activan sensores, radares de la percepción, pero todo eso pues acaba conformando el libro y creo que de nuevo insisto, es una de las cosas más delimitantes que puede experimentar un novelista. Muy interesante. Tú estás a cargo de una serie de seminarios, cursos lectivos acerca de escritura creativa, ¿no? Allá en la universidad donde impartes clases, ¿no? Sí, exacto. En la universidad autónoma de la Ciudad de México, digamos, desde una vía institucional, pues tengo el placer de formar parte de una planilla de profesores que llevamos una carrera un tanto inédita además en toda América, pues la carrera en creación literaria, o sea, no una carrera en letras, una carrera más en letras, sino una carrera para formar escritores y bueno, eso es un trabajo propio, ¿no? Para lo que uno hace es también que se le ha dado mucho. Lo que ha sido escrito es muy cierto porque en Latinoamérica no hay tradición de este tipo de cursos, porque eso es más bien algo muy común aquí en las universidades norteamericanas, pero no en Latinoamérica, así que esto es algo único que se está haciendo allá en tu universidad. Claro. No sé si en las universidades de México, pero es inédito realmente porque no se hace en otras universidades de Latinoamérica. Sí, y en su momento también en el país hubo pues una efervescencia de talleres literarios que bueno, hizo justamente un poco como bueno, el pretexto fue la inspiración para crear una carrera como esta y pues también de algún modo me desempeño de manera ya no institucional sino independiente en un portal que tengo que se llama Ser Novelista, dicho así se llama normalmente en mis talleres, Ser Novelista, pues también ¿Cuál ha sido el... digamos de guiar a gente joven? ¿Cómo responden estas personas jóvenes, futuros escritores, novelistas a todo esto que tú les enseñas? Pues bastante bien, tengo suerte de que de mis talleres hayan salido bueno, tanto jóvenes creadores becarios por ejemplo del programa del FONCA de jóvenes creadores pero también varias novelas premiadas, ¿no? Tenemos ahí novelas que bueno, premiadas y publicadas como Alas como Cuchillos de Catalina Cune tenemos ahí obras hay un amigo muy querido de un taller Ignacio Casas que hizo también una novela un poco también en un corte un tanto histórico sobre una esclava que tuvo Sor Juana en su momento de hecho se llama no me acuerdo el título voy a mentir y sería una aberración pero bueno es algo así como algo de Juana Inés la esclava de Juana Inés o algo así es una novela que recomiendo ampliamente se ganó el premio que convoca el claustro de Sor Juana y la editoría del planeta para novela histórica y así tenemos una buena cantidad de autores que han ganado premios y bueno pues son premios también para mí de algún modo porque salieron de los talleres literarios no se diga la obra publicada ya de varios de ellos y aquellos que han obtenido becas del FONCA también o sea del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes entonces bueno pues es un poquito el producto que ha tenido ser novelista y un poco también por supuesto del lado de la trayectoria académica pues también allí hemos empujado a la gente joven la gente que está llevando la carrera ya propiamente con un reconocimiento oficial pues también allí los hemos empujado para obtener algunos de ellos premios sobre todo becas de jóvenes creadores bueno en México tienen bastante ayuda los escritores porque todas esas becas que dan a través del FONCA y con la Culta y todo eso la verdad que es edificante ver que hay países donde se ayuda al escritor sobre todo el que comienza a través de las becas etcétera así que bueno los felicito te felicito por tu premio aunque ya estamos 22 años más tarde un poco asada con mis felicitaciones pero te felicito aquí en público y sé que has hecho muchas otras novelas y otros libros te felicito en general por tu narrativa que es excelente una obra hilvanada con mucha fineza y me gusta mucho como escribe yo quisiera ahora darle oportunidad a Omar si tienes algo que decir porque ya como ¿cuántos minutos nos faltan Verónica? nos quedan como 4 minutos pero siempre podemos extender podemos extender si ustedes tienen algo que aportar es decir hay bastante movimiento en el chat muchas personas están dejando comentarios no solamente de que han comprado el libro sino que también les mandan saludos felicitaciones etcétera después tú puedes darnos a conocer algunos de los comentarios ustedes quieren terminar con algo específico sobre el libro tanto Omar como Isaíl bueno si me permites Maricel hay un par de preguntas ahí a las cuales quisiera responder yo sé la respuesta porque lo hemos conversado varias veces con Isaíl sobre el título de No son tantas las estrellas esto viene a raíz de la traducción que se hizo al inglés y Arthur Dixon si no me equivoco no Isaíl es quien se propone que que se use esta frase para darle el título en inglés y queda así mismo en español también hay otra pregunta de si Isaíl tenía la intención que saliera en ambos idiomas y aquí la respuesta hasta donde yo sería no porque realmente eso fue una propuesta mía por parte de la editorial que ha hecho algo que no se hace comúnmente y es que tener libros bilingües pero de prosa casi siempre cuando uno busca o se encuentra más bien con libros bilingües es poesía bilingüe pero de hecho en el primer libro en el cual hicimos esta apuesta de publicar prosa bilingüe también estuvo invitado Isaíl que fue una colección de cuentos de autores mexicanos que lleva por título Tiempos y Redentos son Repentant Times y de hecho en alguna presentación que hice también de este libro precisamente en Nueva York en McNally Jackson una persona del público al final de la presentación se acercó a mí a darme las gracias porque decía que bueno era muy difícil encontrar material bilingüe porque él daba clases de español y necesitaba material para adultos que le sirvieran de apoyo didáctico y el caso de este libro de cuentos le parecía una idea muy interesante y por ahí es la intención es un nicho muy escogido y tiene que ver también con mi afición yo también tengo muchas ediciones bilingües desde antes de que sacara la editorial y obviamente muchas de ellas eran o son de poesía yo pienso que es una apuesta muy interesante y oportuna porque hacen falta esos libros y la facilidad de poderlas publicar independiente también después en español y en inglés llegas a diferentes públicos está el que le gusta el libro bilingüe el que le gusta el libro solamente en inglés y el que le gusta el libro en español solamente así que yo pienso que es muy buena la labor que está realizando con tu editorial gracias la última pregunta que hacen es quien tradujo la obra es Arthur Dixon ha sido traductor para la obra de Isaí Moreno con nosotros que tradujo no son tantas las estrellas también tradujo el cuento de Isaí que lleva por nombre Rottweiler en tiempos y redentos y también nos hizo la traducción al inglés de la novela del escritor español Carlos Gámez Pérez en malas noticias desde la isla y aquí acabo el comercial excelente traductor y bueno Isaí con qué con qué comentario quieres concluir antes de que pasemos a los comentarios del público y las preguntas si hay preguntas sí pues el comentario también sería una cuestión de promoción para lo que hace Catacana Editores porque bueno el trabajo de Omar ha sido ardo pero también ha fructificado en cosas muy padres como que Danielis Machado tenga por ejemplo el reconocimiento de Granta y bueno pues es algo que a Catacana pues también creo que le va a dar o le va a redituar mucho pero gracias por supuesto a la iniciativa de Omar entonces yo sobre todo pues expreso mi gratitud a ese amor que él tiene y eso se siente desde el contacto con él tanto en el nivel presencial como virtual se siente pues esa pasión esas cosas que además de algún modo compartimos porque hay un poquito ese puente con la ingeniería la ciencia y todo esto y más el amor por la poesía entonces bueno hay cosas que nos conectan entonces Catacana está haciendo un trabajo muy interesante vienen autores también muy muy interesantes igual con el digamos este formato de las ediciones bilingüas y es importante que ese tipo de perfil editorial exista también así que me parece muy acertado Verónica ¿tienes algún comentario por parte del público que quisieras leer o preguntas que le quisieras hacer a nuestros invitados? Bueno primero de todo gracias a Isai gracias Omar por esta sesión tan amena de hoy de verdad muchas gracias y os quiero transmitir también la enhorabuena de parte del público que ha asistido hoy por ejemplo enhorabuena a Isai de parte de Gerardo Piña al que le has animado a empezar a leer la novela también a María Juliana que era la persona que preguntaba que quién había traducido la obra y también de parte de Aizel Galvez que de verdad que te quiere transmitir que es una gran propuesta obtener una novela bilingüe y por eso también te da las gracias así que gracias también a todo el público que nos ha estado viendo hoy como sabéis el evento se subirá al canal de YouTube del CC Miami por si queréis revivir y volver a escuchar lo que hemos tenido hoy y bueno Aizel nos pregunta que si existe alguna posibilidad de que el autor regrese supongo que se referirá a que el autor regrese a los miércoles literarios quién sabe o invitado nuevamente por supuesto bueno nos encantaría y nos encantaría también contar con él en cualquier otra actividad del Centro Cultural Español así que ahí dejamos la puerta abierta no solo a Isaí sino también obviamente a Omar con quien ya hemos estado participando en otro tipo de eventos ahí dejamos la puerta abierta a futuras colaboraciones por parte del centro y estoy segura que por parte de Maricel también bueno le damos las gracias a todos los que han asistido hoy como público en particular bueno a personas tan agradables que desde Nueva York como Aizel Galvez que nos ha seguido y también a nuestro querido Gerardo Piña Rosales que lo vamos a tener en un par de meses en este en este en este programa él es el ex director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y les doy las gracias por su tiempo por habernos seguido hoy porque este programa está copatrocinado también por la delegación de la Florida de la ANLE o sea de la Academia Norteamericana de la Lengua Española que yo presido en estos momentos y les doy las gracias porque no todo el mundo tan ocupado como está él tiene el tiempo para dedicarnos y seguirnos ¿no? así que yo me siento muy honrada con su presencia hoy también nuestra querida amiga María Juliana Villafañe que nos ha mandado varios recados a través del chat siempre presente una puertorriqueña ejemplar muy amiga de la literatura y ella misma una colega escritora así que aquí se conjugan muchas cosas interesantes gente que escribe gente que lee y yo creo que todo esto es maravilloso y sobre todo de diferentes latitudes geográficas que es lo que nos ha permitido hacer la pandemia porque y el Zoom y el WebS y todas estas cuestiones de las redes sociales yo creo que es muy importante que dentro de todo lo malo que hemos atravesado que también hemos encontrado los espacios para podernos comunicar y poder seguir adelante con la literatura con el español con la difusión de todo esto que hacemos pero bueno de todas maneras que nosotros apostamos porque el español se habla en este país de lo mejor posible también le damos las gracias a editoriales como Catacanas que publican los libros simultáneamente en español y en inglés porque ese es un perfil que es necesario también porque los que vivimos en este país por ejemplo necesitamos no solamente hablar un español correcto si es que ese es nuestro idioma materno sino que también necesitamos hablar el inglés y comunicarnos en inglés así que las dos versiones son importantes y hay personas que les gusta leer los dos las dos versiones así que aquí tenemos para todo lo que quieran las modalidades posibles así que esto es una de las cosas que se están llevando a cabo en el sur de la Florida y es muy importante que le demos paso y abrigo en estos miércoles literarios así que Gerardo te esperamos en un par de meses por acá y a los demás al público en general les doy las gracias porque no es fácil quizás disponer de una hora una hora y tanto para uno de estos programas a través de Zoom a ti Isai te doy todas las gracias del mundo y un abrazo otro día cuando nos veamos en persona allá en México me vas a explicar otros detalles y preguntas que tengo sobre este libro porque son infinitas las preguntas que tengo es un libro interesante fino y enigmático también esos números muchas gracias y todas esas combinaciones astronómicas y cosas que sugiere y dice y que es parte de una realidad que en ese momento se barajó y también hoy de otra manera también se baraja muchas de esas situaciones con el otro personaje que contrapone la figura del primer personaje así que bueno Omar muchas gracias Isai muchas gracias me siento muy alegre de haberlos tenido hoy por acá y a ti Verónica muchas gracias al Centro Cultural Español por darnos este espacio por ayudarnos siempre y apoyarnos tanto a la revista como a la delegación de la Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española gracias a todos gracias a todos y os esperamos en la próxima sesión de los miércoles literarios en el mes de julio un abrazo gracias hasta luego